Bien. Yo soy Wikimedia, soy bibliotecaria de humanidades digitales por siete años, me encanta enriquecer y visualizar con datos, por eso estudié humanidades digitales y sí creo que esos datos, bueno, esas visualizaciones siempre tienen que venir acompañadas con un pensamiento crítico. Y llevo en esto de Wikidata desde el 2014, que fue un taller fantástico que pude tomar con el genial Magnus Manske que me voló la cabeza y les presento a mi compañera de crimen, Giovanna Fontenelle, entonces Giovanna, ¿quieres decir tú unas palabras? Sí, claro. Mi español no es tan bueno, pero yo voy a intentar. Mi primera lengua es portugués, yo soy de Brasil, yo estoy en San Pablo ahora. Yo trabajo con Silvia en nuestra equipe de cultura y patrimonio. Yo soy periodista, historiadora y yo me gusta decir que soy defensora del conocimiento abierto también en estos talleres. Yo soy apasionada por la cultura visual, sus datos en museos, pero no solo. Soy periodista desde 2016. Trabajo con este tema, Glam, o sea, Glam Wiki, desde 2018. Entonces, yo voy a estar aquí como un soporte para Silvia en esta presentación. Bueno, y también muy importante es que Giovanna está ahora siendo parte de un equipo bien interesante, justo que están abriendo información sobre museos y ya les contará Giovanna. Entonces, quisimos mezclar las dos cosas. Quiero agradecer a Manfred, Manfred Danke, porque ha organizado todo esto y él es parte de las personas que están también coordinando esto, que se llama Coordinate Me, un concurso sobre contenidos geolocalizables. Ahí tienen el enlace en pantalla. Y vimos que había una oportunidad muy buena de hacer un puente con esta otra campaña, que es la que Giovanna ahora, este, ¿tú quieres presentarla, Gio? Sí, claro. Pero pienso que en esta hora mi español tal vez como vaya un poco, pero puede completar si quisieras. Entonces, tenemos en este mes la campaña International Museum Day, entonces, en español, es una campaña que, como el Consejo Internacional de Museos, en este año, el tema es museos, educación e investigación. Tenemos tres desafíos en la campaña Wiki, que es la primera, es la traducción, porque en 2022, ICON, como que lanzó la nueva definición de museo. Tantos idiomas que pudieron. Ahora nosotros deseamos traducir esta nueva definición de museo para todas las lenguas de la Wikipedia, si es posible. Entonces, tenemos un desafío para esto. Tenemos también un desafío un poco más tradicional con imágenes, que la idea es ilustrar la educación y la investigación en los museos, compartiendo en Wikimedia Commons fotografía de eventos, visitas, talleres, bibliotecas y arquivos de los museos. Y todo más como recursos de accesibilidad, conservación, todo esto, todo lo que museos hacen con educación e investigación. Y pienso que lo más, como lo más interesante para este taller de hoy es el desafío con datos. Entonces, tenemos primero el desafío con datos estructurados en Wikimedia Commons, que trabajamos para agregar o mejorar los datos que son como conectados con imágenes de estas instituciones de museos. Entonces, de como el edificio o el espacio de museos y también las colecciones como fotografías, pinturas de estos museos. También un desafío con Wikibeta, entonces agregar datos de museos, personas empleadas de museos y objetos y eventos que tenían con museos. Ahí están algunas de las actividades, como agregar museos en el país, pinturas, lista de curadores y una tabla con datos que faltan artículos, una lista de datos muy importantes que faltan en artículos de museos en el país por país. Dos de estas actividades tenemos para hoy, pero Silvia va a hablar más de esto. Silvia, si quieres participar, tenemos en el próximo slide, en el próximo diapositivo. ¿Es lo que haces que dices? Sí, 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 es lo que haces diapositiva. Aquí está. Perfecto, aquí está para que se registren este link. Lo voy a compartir también en el chat. Es este link que lleva al Outreach Dashboard. Y lo pongo acá. Ah, ya, lo puso Giovanna. Perfecto. Bueno, pues vamos a arrancarnos ahora sí con el taller. Este es el menú de hoy. Wikidata, ¿qué es eso? Wikidata contra ChatGPT. Wikidata y sus componentes. Y el poder de los datos enlazados con consultas Sparkle. Y un ejemplo concreto de cómo podemos añadir coordenadas a elementos en Wikidata. Ahora, quiero saber en el chat, si pueden escribirnos, por favor, cuántas personas... Bueno, primero queremos conocerles de dónde nos sintonizan. Entonces, ahí ya hablamos un poquito antes de que empezara el taller con el colega de Argentina, de Córdoba. Bueno, por ahí cerca, pero las demás personas, ¿de dónde nos sintonizan? Muy bien, desde el monstruo de ciudad, que es la Ciudad de México, que compartimos. Y también, si quieren compartir algo de qué piensan cuando oyen datos enlazados. También, si ya habían oído hablar de Wikidata, si nos pueden compartir para ver qué tanto habrá que explicar de eso o no. Ay, la preciosa Puebla, donde se come tan rico. Qué bien. Bellísimo. Y una ciudad de muchísimas iglesias y muchísimos museos también. Así que, muy relevante tenerte aquí, Sandy. Muchas gracias. ¿Alguien más que nos quiera compartir? ¿Qué entienden cuando oyen datos enlazados? Y si ya habían escuchado de... Bienvenido también. Estamos grabando la sesión. Eduard Sala. Sí, había llegado antes, pero que no había nadie. Ay, sí, hubo una confusión con los horarios tremenda. Pero muchas gracias que no te rendiste y nos acompañas hoy. No, estaba en la universidad y volví a casa y me conecté. Ay, qué bueno, qué bueno. Pues apenas estamos arrancando. Bueno, entonces, si nos quieres compartir de dónde te unes y... Vale. Yo me conecto desde Barcelona. Bueno, soy geógrafo. Ah, bueno. Entonces, perfectamente que vas a entender este tema de las coordenadas. Y yo creo que va a ser muy interesante ver cómo las vinculamos con Wikidata. Bien, no me voy a detener tanto más en esto. Yo creo que todo el mundo conoce el proyecto estrella de la fundación... Bueno, del universo Wikimedia, en realidad, que es Wikipedia, pero no tantas personas conocen a veces Wikidata. Entonces, por eso hoy vamos a ver Wikidata qué es. Y, pues, es una base de datos enlazados, abiertos y multilingües. Entonces, cuando ustedes ven estas fichas de persona, ahí más o menos hay como el prototipo de lo que es Wikidata. Este es el texto al que le llamamos los lingüísticas en lenguaje natural, ¿no? Así simplemente, bueno, Douglas Adams fue un guionista, tal, tal, tal. Y esto, los datos enlazados, pues, es una forma más estructurada de organizar esta información para que cuando hacemos preguntas como cuándo nació Douglas Adams, buscadores como Google pueden tomar estos datos y decir, bueno, fue el 11 de marzo de 1952 porque esta información está estructurada. Ahora, Wikidata es la base de datos estructurados más grande que hay. Hay más o menos 100 millones de elementos, 20 mil personas editoras, más de 300 idiomas. Es una comunidad. Y eso, yo espero que ahora ustedes, Sandy, Benjamín, Isamar, y todas las personas que lo vean después, Tania, sean parte de esa gran comunidad, desde Nuremberg, Alemania, hasta Puebla, México. Es multilingüe, entonces hay oportunidades para agregar cosas en catalán, pero en ñaño, en muchos idiomas. Y la verdad es que está bastante mal balanceada. Casi todo está en inglés, seguido por holandés y francés. Entonces hay mucha oportunidad aquí para aumentar en español, pero por supuesto en catalán y en más idiomas. Y es libre para reusar. Hay muchos proyectos que la están usando. Hay cosas como Wikitrivia, que les invito a jugar, que está hecha gracias a Wikidata, Istropedia, etcétera. Ahora, yo lo que quiero que hoy sepamos es cuáles son los elementos de una entrada en Wikidata. Hola, me encanta que nos compartan en el chat por qué están participando en este taller. Entonces aquí, por ejemplo, nos comparten que están viendo, por ejemplo, colecciones mexicanas en museos suizos. Eso también podríamos hablar un poquito de cómo se modela esa información. Ahorita vamos a tener un ejemplo más o menos parecido a esto que nos comenta Sandy en el chat. Entonces, bueno, pero primero nada más una vista. Como les digo, es multilingüe. Entonces tenemos normalmente una etiqueta, que es esta, Douglas Adams, y un identificador, que es este. Y como pueden ver, aunque veamos la interfaz en otro idioma, aquí tenemos la etiqueta ahora en coreano y el identificador permanece el mismo. Este es único para cada elemento. Y además hay unas cosas que se llaman propiedades y que están vinculadas con ciertos valores. Entonces, repito, tenemos la etiqueta, tenemos el identificador, propiedades y valores. Y bueno, la descripción. Estos son más o menos elementos básicos y quiero ver qué tan claro quedó. Si, por favor, está ahí. No sé, Giovanna, si puedes poner el link en el chat de esta artista. Perfecto. Y vamos a ver un elemento en vivo. O sea, cómo se ve un elemento en Wikidata. ¿Quién puede decirme cuál es la etiqueta de este elemento? Perfecto. Acuérdense que lo vimos acá. Esto es la etiqueta. Esto es el identificador. Esto es la descripción, propiedad y valor. Entonces, de este elemento, ¿cuál es? Este, de esta artista, ¿cuál es la etiqueta? Perfecto. Muy bien. Ay, lo entendieron. Perfecto. ¿Y quién puede decirme cuál es el identificador? ¿Cuál es el número único que, aunque haya otra María Auxiliadora, porque puede haber otras personas que se llamen así? Exacto. Muy bien. Es este que empieza con Q21, etcétera. Exacto. Este es el identificador único. ¿Alguien puede, este, aquí ver cuál es la, este, una propiedad? Ahí estoy llegando aquí. Sí. A las que habíamos platicado acá, que se llaman propiedades o declaraciones. Díganme cuál es una propiedad y díganme cuál es un valor de dicha propiedad. Perfecto. Instancia D es una propiedad. Y de hecho, si ven, si paso por aquí, las propiedades también tienen un identificador único. En este caso, instancia D tiene el identificador único P31. Esa es la propiedad. ¿Y cuál sería el valor de esa propiedad? Ser humano. Muy bien, Isamar. Ser humano es el valor de esta propiedad. Entonces, acá tenemos otra propiedad, que es sexo género, y en este caso es femenino. Y si ya entendieron, digo, esto está un poquito más difícil, pero ¿alguien sabe cuál es el identificador único de la propiedad país de nacionalidad? Como les decía, de instancia D es P31. Ahora, ¿cuál es el identificador único de la propiedad país de nacionalidad? Y si alguien más quiere irlo buscando, ¿cuál sería el identificador único de Brasil? Porque Brasil puede ser una canción, Brasil puede ser una película, Brasil puede ser, no sé si eso pase, pero podría ser el nombre de una persona. Yo tengo una amiga que se llama Argentina, y ella no es el país. Entonces, ¿cuál es el identificador único de Brasil? ¿Alguien lo logra identificar? Entonces, aquí tenemos muy bien, ding, 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 Eduard Sala ha identificado que el identificador único de Brasil es Q155. Perfecto, Benjamín también. Y lo que tal vez no quedó tan claro es que el identificador único de la propiedad de país de nacionalidad es P27, eso es identificado. Entonces, ya pueden ver que los elementos empiezan con una Q y las propiedades empiezan con una P. Así empiezan esos identificadores. Muy bien. Ahora, vinculándolo con lo que le interesa a Sandy, una cosa muy interesante es que una persona artista, como es esta pintora afro-brasileña, es que existe una propiedad que se llama tiene obras en la colección. Y, por ejemplo, con esta propiedad se puede vincular que esta artista tiene obras en el Museo de Arte de Sao Paulo. Y esta artista tiene obras en el Museo de Bellas Artes de Boston. Ahora vamos a ver más qué podemos hacer con eso. Pero, bueno, esto es una relación interesante y ahorita vamos a ver cómo se construyen esas relaciones. Solo para estar muy, muy seguros y seguras de que ya entendimos cómo funciona esto de los elementos, alguien me puede decir ¿cómo puedo yo saber que este museo es un museo? O sea, ¿qué propiedad declara que esto es un museo? Entonces, aquí estoy atenta al chat. Si alguien puede ver dónde es que con datos enlazados se declara que este museo es un museo. Porque es una palabra rarísima. Yo entiendo que no sea muy normal de entender cómo es que sea exacto. Muy bien, Daniel. Es instancia de esta es la propiedad con la que declaramos qué clase de objeto o de persona es. Entonces, o bueno, en este caso, recuerden que María Auxiliadora es una instancia de ser humano. Y acá pueden ver que el Museo de Arte de Sao Paulo ha sido modelado como una instancia de Museo de Arte de Centro Cultural y de Sitio Histórico. Esto es lo que nos permite distinguir que este elemento en efecto es un museo. Muy bien. Entonces, ya lo tenemos claro. Ahora, lo que les decía, estos son no solamente datos sino son datos enlazados, son semánticos. Y se vinculan de la siguiente manera. Esto le llaman la tripleta semántica. Entonces, tenemos por un lado a María Auxiliadora quien tiene obras en la colección del Museo de Arte de Sao Paulo. Y también María Auxiliadora está vinculada con Brasil porque ese es su país de nacionalidad. Pero si se fijan, estas vinculaciones son rizomáticas. Aquí tenemos que también el museo está vinculado con Brasil. ¿Por qué? Porque es el país en donde este museo está ubicado. Desgraciadamente, todavía no tenemos una imagen libre de María Auxiliadora. Entonces, aquí puse el enlace de cuál es la fuente de Saúl. Y como habíamos dicho, esto se vincula gracias a que se conectan estos identificadores Q con las propiedades. ¿Cierto? Aquí hay una lista de propiedades muy comunes. como pueden ver, instancia de esta es una muy, muy común. También fecha de publicación es una muy común porque hay muchas obras publicadas. Entonces, yo espero que ya más o menos quedó claro cuál es la relación entre cómo es Wikidata y cómo son sus componentes. Y ahora vamos a ver cómo podemos hacer preguntas a esos componentes. Y esta es la gran diferencia entre el mundo de Wikidata y el mundo de ChatGPT. Porque, número uno, nosotros no estamos gastando tanta agua como ChatGPT gasta cuando hacen preguntas. Y número dos, este universo de información no lo están construyendo de nada más rascar la información, sino que nosotras y nosotros podemos aumentar esta información. Entonces, quiero que vayan al siguiente, al enlace que aparecía antes en pantalla, que es este, porque vamos a enseñarles cómo hacer una consulta en Wikidata. Entonces, usando este constructor de consultas que hace que las cosas sean un poquito más sencillas, vamos a construir una consulta. Y cada quien quiero que construya la propia. Así que vamos a ver este ejemplo juntas y ya después cada quien construye el suyo. Entonces, ¿se acuerdan que, como bien nos dijo Daniel, la cosa que nos permite saber que algo es un museo es la propiedad que se llama instancia de? Entonces, yo lo que voy a consultar es, yo quiero todo lo que sea una instancia de museo, en este caso. y voy a añadir otra condición que es que me interesa que el país en el que ese museo está sea mi país, que es México. ¿No? y ahora voy a dar clic aquí en donde dice ejecutar consulta y esto lo que me va a regresar es todos los museos que están en mi país. Ahora, si una persona es de México le va a saltar un poco que African Safari sea parte de eso. La razón para esto es que este creador de consultas lo que hace es buscar todo lo que sea una clase o subclase de museo y como los parques como los safaris son subclase de museo así están modelados en Muji Data por eso aparece African Safari pero bueno es nada más para que sepan cómo cómo funciona este este creador de consultas y ya incluso con esto ya podemos hallar algunas cosas que podemos mejorar por ejemplo aquí me aparece este que no tiene una etiqueta que ya habíamos hablado qué cosas son las etiquetas en español parece ser entonces aquí me aparece que pues tiene una etiqueta en alemán en inglés pero no tiene una en español entonces yo aquí ya podría editar y decir bueno este yo lo conozco de hecho yo he ido a ese bioparque porque mi papá antes vivía en Monterrey entonces sé que se llama Bioparque Estrella y sé que es un safari en Monterrey México México por ejemplo entonces como pueden ver las consultas no solamente nos permiten encontrar lo que ya está sino qué cosas podríamos nosotras mejorar bien aquí pueden fijarse que el límite es 100 ahora quiero que ustedes en lugar de buscar todos los museos de México lo busquen de otro país y que una vez que le den ejecutar consulta este quiero que vayan en donde dice editar visualmente perdón no donde dice editar Sparkle y que nos compartan con este URL su consulta para ver cómo les fue entonces aquí está el enlace para ver su consulta en este caso yo les puedo copiar mi consulta y compartírselas esta es la que yo hice bueno por ejemplo acá Daniel está buscando otra cosa que son radioclubes aquí lo que conviene siempre es ver cómo están modelados en Ubiquidad entonces lo más importante es buscar un radioclub muy muy famoso para ver cómo cómo está modelado entonces por ejemplo no sé a mí me gusta muchísimo una radio comunitaria de Teocelo entonces creo que esa si no me equivoco está aquí creo que hasta incluso yo la añadí y entonces puedo ver que por ejemplo la radio Teocelo está modelada como una emisora de radio y así podría buscar todas las que sean emisoras de radio o sea todas las Q14350 y así puedo modificar mi consulta también vale más la pena poner a veces el Q que la palabra porque hay veces que hay etiquetas que se parecen mucho pero pues no son lo que estamos buscando entonces aquí puedo buscar emisoras de radio de México entonces alguien más por favor que nos comparta su consulta a ver Isamar ya creó una perfecto entonces aquí vamos a analizar la consulta de Isamar ella si quieren si les aparece esto así siempre pueden abrir aquí para ver el constructor visual y Isamar lo que hizo es buscar todos los museos de Chile ¿no? y en efecto acá tiene museos de Chile y también si quisieran podrían aumentar el límite y en lugar de que les dé solo mil resultados le pueden añadir unos ceros para que sean diez mil entonces aquí por ejemplo podemos este ver que están todos estos museos de Chile ¿no? y aquí nos da la respuesta de que encontró cuatrocientos treinta y seis resultados uy ya tenemos otra consulta una de Eduard Sala perfecto perdón pensó que no podemos no estamos como viendo su pantalla qué bueno que me avisas gracias entonces vamos a compartir otra este otra pestaña porque esa no era ahora sí estamos viendo la consulta que hizo Eduard Sala ahora creo que sí está procesándose y esta es la consulta de Eduard Sala si quieren ver cómo está hecha le pueden dar aquí click en donde dice editar sparkle y como les decía si esto no aparece lo pueden llamar con esta con esta y y aquí por ejemplo Eduard Sala estaba viendo museos de España y lo que les decía antes que no se vio porque no estaba compartiendo es que pueden añadir el límite entonces ustedes pueden decir no sabes que no quiero ver 100 quiero ver hasta 10.000 museos que estén en España ¿no? y este se puede ejecutar la consulta y entonces ahora sí nos va a mostrar esto y además está muy interesante porque podemos ver a todos los ítems a los que les faltan etiquetas ¿no? entonces acá creo que sí lo estoy mostrando pero por ejemplo este museo de Cataluña no tiene una etiqueta en español y ahí hay otra área de oportunidad para mejorar esa información y una cosa más que podemos hacer que es bien interesante para el día de hoy es pedir que nos muestre las coordenadas siempre que las tenga ¿no? aquí le di clic en mostrar coordenadas ¿sí? entonces puedo correr la consulta ¿perdón? creo que fue un este un pequeño glitch pero bueno podemos correr la consulta y entonces pedir que nos enseñe las coordenadas y mientras eso abre voy a abrir la consulta que nos mandó Daniel Daniel nos comparte una consulta en la que están universidades en Argentina buenazo entonces aquí podemos ya les decía yo que aquí pueden cambiar cuántos resultados quieren que les aparezcan pueden subirlo y este y siempre modificarlo también entonces aquí hay una universidad a la que le falta etiqueta en español regreso a la consulta que estábamos viendo de Eduard Sala en la que les repito le di clic aquí en donde dice mostrar y dije quiero que me muestre coordenadas y esto es maravilloso porque bueno me las muestra acá pero además porque puedo cambiar de vista aquí a mapa y entonces puedo ver estos resultados de la consulta que hizo Eduard en un mapita y ya lo tengo acá así wow acá están estos museos este puedo incluso dar clic sobre ellos y ver cuál será por ejemplo aquí está un deletario un parque de naturaleza en España este etcétera ¿no? bien ¿alguna duda hasta ahora? Sí Silvia podría regresar otra vez a donde te aparece la opción de coordenadas porque por supuesto por favor por supuesto entonces miren voy a regresar aquí a donde dice editar en Spackle y esta consulta es creo que la que tú hiciste Isamar si no me equivoco es museo ah no este es el de museo en España pero bueno vamos a cambiarlo aquí a museo en México y México es Q96 ¿no? le voy a poner que nos enseñe hasta mil museos y es aquí en donde está el asistente de consultas que a veces está escondido entonces les decía que si lo si nada más ven esto pueden mostrarlo acá también aquí podrían haber cambiado el país ¿no? aquí le pueden poner no me interesa Chile en realidad o me interesa Uruguay lo que les parezca interesante y si se fijan cambia aquí aquí está Uruguay Chile voy a poner en este caso México y aquí en el asistente de consultas está este botón que dice mostrar le doy click en mostrar y le digo que lo que quiero que me muestre es las coordenadas también pueden escribir P625 y entonces cuando añado P625 y le doy play ahora sí me va a mostrar pues esa esa propiedad que si se fijan por ejemplo está aquí el museo de ciencias ambientales tiene esta propiedad coordenadas y es por eso que pues me lo puede mostrar y ya después si quiero verlo en un mapa le doy click aquí en donde dice tabla mapa nos quedan 20 minutos de taller entonces voy a moverme ya espero que ya haya quedado claro ahora sí cómo se muestran las coordenadas sí muchas gracias perfecto y vamos a movernos a la carnita si les queda todavía dudas ay cómo se hace esto de las de las consultas está este tutorial muy bueno de cómo hacer consultas en Sparkle está también este lugar que se llama ejemplos de consultas donde pueden ver otras consultas que han hecho otras personas usuarias yo les dejé unos ejemplos no los voy a ver a profundidad pero para que vean las cosas lindas que se pueden preguntar este por ejemplo lo que estoy pidiendo es un poco más compleja pero es que me muestre cuántas páginas de Wikipedia tiene cada uno de los elementos y como ya les dije es solo cosa de cambiarlo si a ustedes les interesa museos de México solo tendrían que cambiar aquí esta consulta cambiarle aquí o de Chile o donde quiera y por ejemplo podemos ver que Buenos Aires Cabildo es el museo que más Wikipedia en más idiomas está y también lo pueden ver por los que tienen menos así todos estos museos no tienen una página de Wikipedia en fin ese es otro ejemplo de consulta acá ya lo vimos de cómo verlos en el mapa Giovanna les hizo una consulta interesante que es número de museos que hay en Wikidata en la actualidad hay 93.083 también este precioso mapa que les puso Giovanna de museos de todo el mundo según Wikidata y este gráfico también ayer me lo mostró Gio yo estaba así wow qué lindo o sea un gráfico se pueden hacer gráficos de burbujas en el que podemos ver bueno que justo de los museos de donde más hay hay de Alemania de Italia este y es Brasil va bastante bien Argentina también están subiendo muchísima información ahí va España vean México nos hace falta más Wikidatistas este entonces bueno ahí vamos ahí vamos pero vamos añadiendo esta esta información entonces ya vimos qué es Wikidata por qué es mejor que ChatGPT sus componentes y ahora vamos a ver cómo le hacemos para añadir lo que falta y esta es la parte del ejercicio práctico así que número uno quiero que entren a Wikidata con sus cuentas de Wikimedia este cuando ya lo ya estén ahí por favor escriban en el chat ya o algo así para saber que que están perfecto ya entraron a Wikidata con sus cuentas yo voy a hacer un ejemplo y después ustedes van a hacer su propio ejemplo y ahí Giovanna les puede pasar la tabla preciosa que hizo con Integrality para que puedan ver de sus países qué museos les hacen falta coordenadas yo voy a hacer un ejemplo ahora en pantalla y después es su turno para intentarlo y que haya momento de preguntas muy bien entonces no hagan este porque este es el que voy a hacer y este es el mi ejemplo y ustedes ya pues van a estar en el suyo solo Sandy ha entrado ya a Wikidata con su cuenta si no saben cómo hacerlo lo voy a explicar aquí brevemente entonces para entrar con su cuenta es wikidata.org y déjenme salir de aquí voy a salir voy a salir de mi sesión y lo que tienen que hacer es dar clic en acceder con su usuario de Wikipedia o de Wikidata y ahí entran a a su cuenta con su con su correo si no tienen una pueden unirse a Wikidata solo tienen que crear un nombre de usuario una contraseña confirmar un correo electrónico y escribir este captcha y entonces ya crean su cuenta voy a ver voy a dejar de compartir tantito mi pantalla para meterme a mi cuenta otra vez pero creo que había una pregunta en el chat si no o perfecto ya también Daniel está y ¿quién más ya pudo lograr entrar? no sé si Giovanna puedes compartir el enlace de de cómo de dónde está el login de Wikidata o si no lo comparto yo también ¿dónde está el login? no sé sí como ¿dónde es el just how to the the link to the login to Wikidata creo que si no lo puedo compartir yo es nada más aquí entro a una ventana de incógnito le doy Wikidata ah sí solamente sí creo que es listo sí también con la cuenta de 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 Wikipedia se puede entrar perfecto gracias Isamar ah al registro de este evento sí ahora les mandamos el para que se querían si se querían registrar a este evento este pero sobre todo tal vez Giovanna si les puedes mandar el registro al concurso de datos al outreach de datos de museos para que se guarden sus ediciones el que compartiste conmigo bien entonces creo que ya están entonces les paso una vez más el enlace este es el enlace para entrar a Wikidata y ahora vamos a ver el ejemplo de cómo añadir coordenadas a Wikidata entonces número uno entran con su cuenta yo ya entré con la mía luego pueden entrar a esto a esta consulta que es una consulta que se genera con una herramienta fantástica que se llama Integrality ahí Giovanna les va a mostrar la tabla que está en el en la página de concursos para que vean esta esta tabla de Integrality entonces está aquí en el International Museum Day ay perdón aquí en la página de este día de museos Data Challenge ahí en ese enlace y esta es la tabla de Integrality y la pueden ordenar por todos los que les falta mucha información de coordenadas por ejemplo pueden ver que casi todos los museos de Camerún les faltan coordenadas y se da clic aquí en esta lupa y lo que pueden decir es quiero todos los elementos que no tienen coordenadas es decir este botón de la derecha y es así como se genera esta consulta y esta es la mismísima que yo usé acá esta es la consulta de todos los museos de Uruguay que no tienen coordenadas ya quedó claro eso voy a revisar el chat entonces ahí está el enlace para registrar sus ediciones y está el enlace de la tabla de integrality espero que haya quedado claro cómo cómo se crean estas tablas de todo lo que no todos los museos de Cameroon por ejemplo que no tienen coordenadas y ahorita vamos a mostrar cómo si se las añadan yo me perdí cómo vemos las coordenadas de los museos de Cameroon entonces ahorita vamos a ver un ejemplo de cómo puedo añadir las coordenadas de un museo Uruguay y así con esta lista aquí saben que todos estos no tienen la propiedad de coordenadas entonces este museo que está en Cameroon no tiene añadir declaración yo puedo poner coordenadas porque no la tiene y ahora les voy a mostrar cómo le añado unas coordenadas entonces acá está yo tengo la lista de los museos de Uruguay que no tienen coordenadas yo elegí el museo arqueológico Beltrán Pérez me encantan a mí los museos arqueológicos entonces yo voy a buscar en Google Maps el museo arqueológico Beltrán Pérez en Uruguay es este de aquí este pin que me va a salir este es el museo arqueológico Beltrán Pérez y acá les estoy poniendo las instrucciones de qué tenemos que hacer lo buscamos en Google Maps damos clic en el botón derecho sobre el pin o sea sobre este puntito rojo le voy a dar clic botón derecho y aquí me aparecen las coordenadas en sistema decimal le voy a dar un clic y con darle un clic ahora sí con el botón izquierdo si se fijan aquí dice copiado en el portapapeles es decir ya copié estas coordenadas ahora voy a ir al elemento de Wikidata que es este y voy a dar clic en añadir una declaración es aquí añadir declaración escribo la palabra coordenadas es esto y añado o sea pego lo que quedó copiado en mi portapapeles que es la dirección que estaba ahí en Google Maps y le doy clic en publicar entonces ahora pueden ver que ahora este museo ya tiene ahora sí sus coordenadas ya están aquí las instrucciones en las diapositivas que vamos a compartir con ustedes y que vamos a subir a Commons también ahí está entrar a la página de Wikidata del museo buscar esto de añadir declaración así está aún más añadir declaración y pueden escribir la palabra coordenadas o bien P625 para irse a la segura esa es la propiedad P625 es la propiedad correcta para añadir coordenadas hasta aquí alguna pregunta porque si no vamos a usar los últimos 10 minutos para que ustedes vayan a Integrality a la tabla que les compartió Giovanna y busquen un museo que no tiene coordenadas y le añadan coordenadas repito van aquí al Data Challenge está esta tabla y si yo soy por ejemplo de España y me interesa añadir puedo ir a la lupa buscar todos los ítems que no tienen coordenadas aquí están los que sí y aquí están los que no y seleccionar un museo de la lista que no tiene coordenadas y añadirlas así que es su turno por favor busquen un museo sin coordenadas que quieran y compártanoslo en el chat para ver o díganos qué dudas surgen y veamos a ver si ya todas y todos en este grupo logramos el cometido de saber cómo podemos aumentar la calidad de la información en esto mientras tanto simplemente quiero decirles que esta consulta como cualquier consulta en Wikidata puede ser modificada y si yo por ejemplo quiero saber qué bibliotecas en España no tienen coordenadas solo tengo que cambiarlo aquí o acá aquí estaba antes la palabra museo y en mi caso a mí me interesa qué biblioteca no tiene coordenadas y lo mismo seguirá funcionando entonces bueno una biblioteca virtual pues no tiene coordenadas porque es virtual pero probablemente la biblioteca pública municipal de rentería sí ay qué belleza ya están haciendo ya añadieron coordenadas qué rápido a ver vamos a ver vamos a ver sus contribuciones qué bonito entonces aquí está el museo Manuel Felguérez y en el historial podemos ver que este no tenía y ahora ya tiene sus coordenadas bravo Sandy qué emoción ay qué lindo mira esa parte está como con juguete nuevo está en Indonesia ya añadiendo cosas este Eduard Sala vamos a ver tu 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 contribución él está acá con el museo de Arenis de Mar un museo de la provincia de Barcelona perfecto que antes no tenía coordenadas y aquí están ay qué bonito sí que tenía ubicación muchas felicidades qué lindo qué lindo que están añadiendo al conocimiento abierto y pues creo que con esto si vamos aquí vamos cerrando simplemente decirles que hay varios lugares en donde se puede seguir aprendiendo más de Wikidata está este taller Giovanna está ahí también trabajando en un proyecto padrísimo de cómo hacerlo ahora sí con datos más masivos aquí lo hicimos individual pero cómo le podríamos añadir si tenemos nosotros una tabla cómo podríamos añadir todos esos datos entonces Giovanna si quieres compartir en el chat también el curso de Open Refine que está en español porque ahí ese ya es ahora sí en términos más macios o sea porque aquí podrían ir uno por uno que es muy bueno hacerlo yo les recomiendo que lo hagan uno practica se familiariza con la herramienta pero hay también formas de que toda una tabla suban la información si es que lo tienen en formato tabular y está este gran taller de Open Refine que es una herramienta gratuita de limpieza de datos así que pues eso le agradecemos mucho a Manfred y a ustedes que se dieron el tiempo a Manfred por crear el espacio y a ustedes por venir y quedamos a ver aquí atentas hay preguntas o algo más está nuestro contacto en pantalla cuéntenos cómo cómo van se me hace que ya todo el mundo está así ya no se ignoran porque están añadiendo muchas cosas a Wikidata lo sospechaba bueno pues qué bueno me da mucho gusto ese era el propósito de este taller recuerden que está el concurso también de Coordinate Me los países del foco son Argentina Austria Australia etcétera entonces bueno por ejemplo España es parte del concurso también esto me lleva al identificador pero esta es una competencia que está organizada por todos estos afiliados y si quieren participar ahí están las instrucciones si se quieren unir al por ejemplo alguien estaba Indonesia no es parte pero si quieren unirse al dashboard de India y mejorar cosas o de Nigeria o de Senegal o al de España ahí están también si se quieren unir y obviamente el de museos que este pues ese es ahí donde late el corazón de Giovanna y mío con nuestro equipo así que también muy invitadas invitados a participar en ese en ese reto de datos listo pues lo logramos en supertiempo gracias a todas y todos que se unieron y que va a quedar la grabación gracias fred la grabación de la grabación que que logramos que hay que co-ordinates o que hay pero hay hay cualquier que todo con el así que es por mi side gracias por venir gracias Thank you, Manfred.